bienvenidos a satoshifactory.com en este vídeo te traemos una nueva promo que está haciendo el exchange binance por su cuarto aniversario como siempre en nuestra web satoshifactory.com en la pestaña de exchange tienes un artículo acerca de qué es y cómo funciona el exchange binance también te explicamos en este vídeo que te estará saltando por aquí arriba cómo puedes crear tu cuenta paso a paso validar tu caice y empezar a operar con distintas criptomonedas es realmente muy fácil y además podrás optar a utilizar una serie de herramientas muy potentes para hacer staking y para hacer multiplicar las criptomonedas que ya tengas de forma rápida fácil y segura si eres nuevo te animo a que te unas al canal y grupo de telegram que tendrás abajo en la descripción del vídeo por allí vamos compartiendo todo este tipo de promociones nuevas que van saliendo y no nos da tiempo a realizar un vídeo como por ejemplo tenemos la de tiktok que están regalando hasta seis euros por cada amigo que invites simplemente por utilizar la plataforma de tiktok tenemos muchas más oportunidades y muchas más plataformas que vamos probando y compartiendo a través de telegram como te digo serás bienvenido o bienvenida pues bien el exchange binance para celebrar su cuarto aniversario está realizando diferentes campañas promocionales el otro día subimos ya un vídeo en el cual estuvimos participando próximamente veremos si nos llevamos alguno de estos premios o no pero tenemos bastantes posibilidades en este caso es un desafío por la celebración del cuarto aniversario como ya hemos dicho y van a repartir un total de 1.8 millones de dólares en premio el periodo de esta promoción empieza el día 8 de julio y finaliza el día 14 de julio de 2021 para participar es muy fácil debemos tener una cuenta en el exchange binance validada es decir con nuestro kic previamente validado si no tienes una te animo a que lo hagas con el enlace que tienes abajo en la descripción del vídeo ya que obtendrás un 20% de descuento en todas las compra ventas que realices dentro del exchange el punto 2 nos indica que debemos hacer clic en hacerlo vamos a ver a continuación y el punto 3 nos dice que debemos realizar la misión en cualquier momento durante el periodo del evento para conseguir vueltas en la ruleta cómo se gana haz clic en hacerlo aquí tenemos la página oficial del desafío la vamos a ver a continuación y para desbloquear tus misiones el cursor rotará y finalmente se detendrá en el cuadro designado la información que muestre ese cuadro será el resultado de tu misión es realmente muy muy fácil vamos a la ventana de los desafíos y aquí tenemos todas las instrucciones podemos ver que esto de aquí arriba es como una ruleta actualmente no tengo ninguna tirada pero ahora veremos cómo podemos obtenerlas ya que aquí abajo tenemos todo lo que podemos ir completando para que nos den estas tiradas aquí están los premios que recibiremos por realizar cada una de estas tiradas si nos toca una de estas casillas tenemos 350 tokens chr 200 chz 500 data etcétera tenemos también un nft que también es muy interesante ya que recientemente han abierto el mercado de nfts y algunos de ellos están vendiendo por unos precios muy muy interesantes bien aquí abajo tenemos las tareas que debemos realizar o las misiones para que nos den tiradas dentro de esta ruleta empezando por la primera podemos invitar a amigos simplemente aquí tendremos nuestro enlace en diferentes formatos por si queremos añadirlo a nuestra web o queremos añadirlo en distintas redes sociales y aquí tenemos los links directos para compartir en cualquiera de estas redes sociales muy fácil lo compartes con quien tú consideres si una persona se registra por este enlace te darán esta opción como completada y podrás tener una tirada bien y si pasamos a completar alguna de estas misiones por ejemplo la primera que nos queda libre nos dice que debemos hacer un trade superior a 200 dex es decir debemos comprar o vender por valor superior a 200 dex para ello simplemente le damos a la pestaña de do it y nos llevará directamente debemos comprar y vender por valor de esta cantidad y simplemente se nos abrirá el par con el cual podemos comercial en este caso podemos ver que esta criptomoneda de exe únicamente está en el par busd o al menos eso creo vamos a investigarlo así es lo tenemos en de exe o en ethereum en este caso para completar la misión nos indica que debe ser en este par concretamente como yo no lo tengo lo que voy a hacer es añadir directamente el busd por dólar vamos a cambiar los dólares digitales que tengo por el dólar digital de binance para poder realizar esta misión simplemente voy a intercambiar los dólares que ya tengo por busd lo voy a comprar y automáticamente ya los tengo si retrocedo automáticamente me volverá a llevar a la misma pestaña que estábamos anteriormente y volveremos a entrar a la misma misión ahora sí que tengo los tokens busd para poder realizar esta compra o venta y poder optar a realizar esta misión operación simplemente le vamos a dar el total podemos ver que nos va a dar 40 de exe y tenemos que hacer un total de mínimo 200 de exe para ello le vamos a dar a comprar comprar al precio de mercado ya los tenemos automáticamente lo vamos a volver a vender y tendremos que hacer esta misma operación varias veces hasta que lleguemos al volumen total que nos piden vamos a volver a hacerlo de forma rápida hemos vuelto a comprar a continuación volvemos directamente a venderlo todo únicamente queremos hacer llegar a este volumen mínimo que nos piden para que nos den las tiradas y poder optar alguno de estos premios es así de sencillo lo volvemos a vender lo volvemos a comprar simplemente podemos hacer esta acción tantas veces como queramos intentar fijarnos de que los precios de compra y de venta no estén muy desfasados para no tener pérdidas pero simplemente haciendo esto unas cuantas veces hasta que lleguemos al volumen total ya podremos optar a tener estas tiradas debemos hacer lo mismo con las otras criptomonedas que sí que tienen el par usdt pero en este caso no lo tienen por eso he tenido que intercambiar los usdt por busd para que me puedan dar esta recompensa como puedes observar ya he realizado todos los trades pero he vuelto a dejar los busd porque realmente no me interesa este token únicamente me interesa participar en esta promoción si volvemos al desafío volvemos a abrir la ventana nos indicará que ya tenemos una nueva tirada aquí lo tenemos ya nos dice go y nos han dado dos spins vamos a darle a ver si tenemos algo de suerte y parece ser que que nada nos dice muchas gracias puedes volver a hacerlo otra vez pero no nos ha tocado nada vamos a darle otra vez yo lo he intentado varias veces ya realmente no he tenido demasiada suerte siempre me han dicho gracias pero otra vez lo mismo gracias muchas gracias a ti generalmente no suelo tener mucha suerte haciendo este tipo de cosas pero sí que he visto gente de la comunidad que ha tenido la suerte de participar en este tipo de eventos y llevarse nfts y llevarse premios en metálico muy muy suculentos por ejemplo hace poco un colega se llevó un nft de estos de promoción de los primeros que realizaron el cual pudo vender por 16 bnb la verdad es que no estuvo nada mal la jugada que hizo y realmente me alegro muchísimo por él todas estas distintas opciones que tenemos tenemos que hacer exactamente lo mismo por ejemplo si vamos a la de chz la del toque en chile debemos hacer lo mismo un trade comprar vender comprar vender por un valor de 4000 chz simplemente vamos controlando que lleguemos hasta este punto y a continuación esto estará completado y tendremos aquí los spins para intentar llevarnos uno de estos premios realmente es muy fácil te animo a que lo pruebes quedan unos cuantos días queda hasta el día 14 y si tienes suerte puedes llevarte como te digo uno de estos premios que no están nada nada mal poco más que añadir de momento lo vamos a dejar aquí espero que te haya gustado y servido esta información si es así te animo muchísimo a que te dejes un like que te suscribas al canal no te cuesta nada y nos vas a ayudar muchísimo a seguir creando más y mejor contenido por último estamos realizando un sorteo mensual en el cual vamos a regalar 5 céntimos de bnb la moneda oficial del exchange binance y para participar es muy fácil simplemente debes estar suscrito al canal darle like al vídeo dejarme en un comentario tu opinión sobre vainas y al final tu dirección de billetera de bnb debe ser dentro de la red de vainas smart chain ya que las comisiones son mucho más económicas y para utilizar esta red simplemente debes conectarte a metamask y configurar a la red adecuada a la red de vainas smart chain es muy fácil y si no sabes hacerlo te dejaré un vídeo por aquí arriba en el cual te lo explicamos de forma muy detallada espero que tengas un excelente día muchas gracias por tu tiempo y nos vemos pronto